Estamos ahora a este complicado tema con nuestro analista en BOM, Pablo Kúmetz. Pablo, la baja rentabilidad del petróleo amenaza con una ola de quiebras en todo el sector. ¿Cuál es el temido efecto dominó que esto tendría para el resto de la economía? Bien, en principio una caída del precio del petróleo es buena para la economía porque alienta el consumo de otros bienes y reduce los costos de producción. Por otra parte, también encierra riesgos. En Estados Unidos se ha invertido mucho dinero en el fracking. Numerosas empresas de fracking están amenazadas hoy de quiebra. Los intereses de los créditos de alto riesgo para esas empresas están a un altísimo nivel. Si los inversionistas se deshacen de esos créditos, también pueden caer las cotizaciones de las petroleras en general, los proveedores y los bancos. Y desatarse así un efecto dominó. Si eso va a pasar y cuándo, nadie lo sabe. Pablo, los analistas esperan un repunte del precio del crudo para finales de año, una vez desaparezcan varios productores que quiebren. Pero los inversores creen que el precio seguirá bajando porque haya un margen para reducir costos. ¿Cuál es tu opinión sobre estos pronósticos contradictorios? Bien, las predicciones son difíciles. También todavía en diciembre se pensaba que el precio del petróleo podía llegar a ser de unos 50 dólares el barril en 2016 y de 60 en 2017. Solo muy optimistas creen hoy en ello. Al contrario, Arabia Saudí no reduce la extracción. Rusia la aumenta. Irán se suma al mercado. Y por si fuera poco, Estados Unidos comenzó a exportar petróleo. No sorprendería que el precio cayera este año a hasta unos 20 dólares el barril. Por otra parte, no queda duda de que volverá a subir. La cuestión es cuándo y quién quedará por el camino. Y mientras tanto, Arabia Saudita, el mayor productor mundial, evalúa en este contexto privatizar su petrolera estatal, Aramaco, que a pesar de no ser muy conocida, es la empresa energética más grande del mundo. Y su salida a bolsa la convertiría, además, en la compañía más valiosa a nivel global. La noticia entusiasma a bancos e inversores que se prometen una reestructuración del sector petrolero. Pero, ¿cómo afectaría la privatización de Aramco a la industria energética? La salida a bolsa tendría dos efectos. Por un lado, le proporcionaría liquidez inmediata a Arabia Saudí. Por otro, ayudaría al país a reducir su dependencia del petróleo y a diversificar su economía. A nivel mundial, haría que otras petroleras se fusionaran para reducir costos. Porque una privatización aún parcial de Aramco significa que Arabia Saudí cree que el precio del petróleo seguirá bajo por bastante tiempo. Y Aramco lo tiene que saber, ya que prácticamente dicta con su política de producción el precio del petróleo a nivel mundial. Gracias, Pablo Koumetz, desde Bonn.